Tratar tan duro a Andrew Tate es que hasta da pena, mentira, eso no da pena, estás jugando, juntando el tocino, comparando el tocino con la velocidad, no tiene nada que ver, Andrew Tate realmente es misógino, abiertamente misógino, y aunque Andrew Tate tenga comentarios que están bien, y comentarios acerca de la superación o acerca de tal, que están bien, no tiene nada que ver con que sea misógino, porque Andrew Tate es misógino, da igual que Andrew Tate tenga takes que son correctos, da igual, porque es abiertamente misógino. Lo es. El otro día vi un tuit suyo diciendo, la mujer perfecta es la mujer que está en la cocina, que limpia la ropa y que no hace absolutamente nada, y las mujeres sirven para apoyar al hombre a que lleve a cabo sus proyectos. Mira, si tú estás de acuerdo con ese discurso, tú eres un puto subnormal, eres un puto retrasado mental, eso es lo que eres, no te enteras de absolutamente nada, y vas a estar con una persona a tu lado, sumisa, que no va a tener objetivos, que no va a tener metas, y que va a ser tu esclava. Eso es lo que estás buscando, una esclava. Tú no estás buscando una mujer, estás buscando una esclava. ¿Vale? O sea que, me la pela. Que, ay, es que, hay algún take que ha dicho que es bueno. Sí, bueno, es que hasta un reloj estropeado, dale ahora bien al día dos veces. Es que me la pela, tío. Es abiertamente misógino. Y esto no lo digo por quedar bien. Me la pela quedar bien. ¿Quedar bien? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Estoy donde quiero. Esto no es quedar bien, es la realidad, colega. Esos takes son misóginos, joder. Lee lo que significa la misoginia en Google, joder. Que no te enteras. Dios santo de mi vida. Si apoyas ese tipo de discurso, estás mal de la cabeza. No has tenido una novia decente en tu vida, joder. No has estado nunca con una mujer de verdad, entonces. Colega. Abre las miras, tío. Es que, de verdad, colega. Bueno. Otra cosa es cómo te gusten a ti las mujeres. Eso es distinto, pero... Ese no es el take. Eso no es el take. Vale. Y aún así, si te gustan así las mujeres, tú no estás buscando una mujer, estás buscando una esclava. O sea, no... Una cosa es que una persona se ocupe de las tareas de la casa. Ya sea un hombre o una mujer. Eso os organizáis vosotros. Si quieres que tu mujer cuida a los niños mientras tú te vas a trabajar, pues bueno, negócialo con ella. Y si a ella le cunde el dejar su trabajo, porque a lo mejor está puteada trabajando en una puta oficina, y dice, oye, pues mira, sí, prefiero cuidar al niño y que esté con su madre. Y que luego cuando vengas tú, estemos juntos, joder. Lo prefiero. Bueno, si lo negocias con ella, me parece de puta madre, coño. Organizaos como queráis. Eso da completamente igual. Pero esto es muy distinto al take que hizo Tate. Muy distinto, vamos. Pero bueno. Cada uno que interprete lo que le salga a los cojones. Porque yo ya no sé ni... No sé ni qué... No sé ni cómo defendéis de vez en cuando a este tipo de personas, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!